Bueno amigos antes de empezar con este rap quería avisarles que en la descripción del vídeo les estaré dejando el mp3 que lo podrán descargar vía mediafire así que sin nada más que decir vamos con el rap esto empieza en noviembre 2016 un nuevo youtuber llamado tax ha de aparecer tax busca sólo por medio de vídeos el entretener a sus espectadores es así como lo ve en menos de lo que pensaba pudo alcanzar una cifra muy buena de sus que siempre lo están siguiendo y comentando en cada uno de sus vídeos lo que lo hace muy feliz deja tu pedazo de like claro que no hay que olvidarse de todos sus haters aunque sean muy pocos siempre lo fortalecen y lo ayudan a seguir adelante con cualquier fallo haciendo que lo malo se ponga de su parte aunque no sea muy conocido siempre está ayudando a youtubers pequeños sin pedir nada a cambio era de esperar ser una persona amable aunque no lo conozcas hace que te agrade los comentarios de sus vídeos reacciones son muy buenas una razón más para hacer que siempre lo veas y aunque la calidad de sus vídeos no sea la mejor eso no cambia nada siempre habrá la diversión supongo que ya no tengo nada más que decir espero que entiendan lo que intente transmitir bueno me despido este es el final de esta canción pero antes de irte no te olvides la suscripción una gran persona que siempre está avanzando cumpliendo sus metas sin tener ningún fallo su nombre es tax tax camera 03 rompiendo esquemas en youtube siendo solo un amateur una gran persona que siempre está avanzando cumpliendo sus metas sin tener ningún fallo su nombre es tax tax camera 03 rompiendo esquemas en youtube siendo solo un amateur yo y pero Gracias por ver el video.